¡Ayudamos a los que ya! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, ¿qué es lo que vas a tocar? Ah, pues el tema va a estar en el stand. Bueno, el stand de nieca, se llama... ¡Ah! 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 Así que entalló, alguien más que se escucha el bíblico, ¿verdad? Ni... Nos dejamos el bíblico, aquel aplauso del bíblico, vamos a escucharnos. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!